Para hoy estamos estimando una disponibilidad de 2.376 MW y 2.800 MW de máxima demanda. Eso da 424 MW de déficit y 494 MW de afectación para la hora de la máxima demanda. La afectación básicamente tenemos 619 MW por combustible, que es lo que está marcando básicamente la indisponibilidad que trae como consecuencia la afectación al servicio. Vamos a ir trabajando el combustible 10 de manera tal que para el horario de la noche tengamos la mayor disponibilidad posible y la generación distribuida que nos permita disminuir las afectaciones al servicio. Ese es el estimado que tenemos para el día de hoy. Lázaro, comentábamos en el despacho antes de salir al aire que el comportamiento de los consumos en el verano ocurre diferente a los meses de invierno. Es decir, que ahora hay una situación diferente. A partir de que se aplicó en el país ya el horario normal ha cambiado. Sí, en el horario de invierno se incrementa la máxima demanda. Aunque el consumo energético tiende a disminuir por la temperatura, la máxima demanda por la alta coincidencia que hay entre la cocción de alimentos, el alumbrado y la temperatura, bueno, es en la época del año donde ocurren las demandas más elevadas. Pero ocurre en un corto periodo de tiempo. Quiere decir que desde el punto de vista del consumo energético es menor. Y por eso es que vemos que la afectación puede dar a 400 y tantos megawatts, pero ya a las 8 y 30 minutos de la noche aproximadamente ya la demanda baja. A partir de que ocurre la máxima demanda baja con rapidez. Y ya sobre las 8 y 30 minutos de la noche ya tenemos un servicio eléctrico y por supuesto toda la madrugada hasta el horario de la mañana que hoy también son las 9, 9 y 30 minutos de la mañana también comenzaremos a afectar el servicio eléctrico similar a lo que ocurrió el día de ayer. O sea, el día de hoy debe ser muy similar al comportamiento del día de ayer desde el punto de vista de las afectaciones del servicio. O sea, el día de hoy debe ser muy similar al comportamiento del día de ayer.